Hola, hola Constanza, Krishna, Leandro ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy bien Ahí ya estamos conectándonos a YouTube Estamos listos Así que démosle no Bienvenidos jóvenes Voy a compartir pantalla con ustedes aquí Pantalla Ahí está Compartida Ya Ahí deberíamos estar más o menos ok Bien Tenía esta parte de acá para ir haciéndonos check La parte de transformación isométrica nosotros ya lo vimos Vimos puntos en el plano cartesiano Vimos vectores, particularmente el vector traslación Vimos las rotaciones, las traslaciones, reflexiones de figuras geométricas Vimos problemas que involucraban rotación, traslación y reflexión en diversos contextos Eso ya está listo Los criterios de semejanza Más que nada vimos la semejanza Los modelos a escala Vimos en la última clase Después de homotecia vimos algunas cositas a escala Siempre tener cuidado con respecto a las unidades de medida Vimos problemas que involucraban semejanza Vimos problemas, teoremas de tales También conceptos de homotecia También lo vimos Y vimos algunos ejercicios de homotecia También vimos el teorema de Pitágoras Vimos perímetros y áreas de triángulo Y esto es lo que vamos a ver hoy día Paralelogramas trapecio y círculo Lo que pasa es que los círculos ya los hemos ido trabajando En la medida que hemos ido avanzando en las clases Siempre hemos estado repitiendo el perímetro de una circunferencia Y hoy día vamos a ver esta parte de aquí Problemas que involucran perímetros y áreas de triángulos Paralelogramas trapecio Y círculos en diversos contextos Esto es lo que nos falta a nosotros Y después de esto Ya no queda nada Nos queda todo lo que es datos y azar Probabilidad y estadística Gráfico, medida de tendencia central Medidas de posición Esos son los cuartiles Quintiles, percentiles Y después Aquí vamos a partir por Permutación y combinatoria Y después nos vamos a Finalmente las reglas de probabilidad ¿Ya? Partamos con el tema que nos convoca hoy día Déjenme aquí moverme un poquito Se me fue el título ¿Sí? Sí Ya El título debería decir acá Cuadriláteros Cuadriláteros ¿Ya? ¿Qué son los cuadriláteros? Son figuras planas de cuatro lados ¿Ya? Cuatro vértices Por ejemplo Eso ahí es un cuadrilátero ¿Bien? Con vértices A, B y C Y D Si fuera solamente A, B y C Estaría casi definiendo un Un triángulo Pero eso sería A, B, C y Los ángulos interiores suman tres sesenta ¿Por qué? Porque si ustedes trazan una diagonal ¿Ya? Y líneas interiores que no se intersecten Lo que se forman son dos triángulos Este triángulo tiene como suma interior ciento ochenta Y el triángulo de acá también ciento ochenta Y ciento ochenta más ciento ochenta es tres sesenta Si por alguna casualidad A mí se me ocurriera cambiar de un cuadrilátero a un pentágono Entonces tendríamos que colocar acá otro vértice Por ejemplo ese vértice de acá Y ahí ya tendríamos tres triángulos Y por lo tanto la suma de los ángulos interiores De un pentágono sería ciento ochenta por tres Porque formé tres triángulos ¿Bien? Así, de esa forma es fácil darse cuenta De cuánto suman los ángulos interiores de un polígono Por ejemplo ahí Esto sería uno, dos, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cuántos triángulos podemos formar acá? Uno, dos, tres y cuatro O sea, la suma de los ángulos interiores es ciento ochenta por cuatro ¿Se entiende? ¿Sí? Si no tuviéramos un hexágono y tuviéramos un heptágono O sea, un polígono de siete lados Ahí Entonces yo podría formar cuántos triángulos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y la suma de los ángulos interiores va a ser ciento ochenta por cinco ¿Ya? Bien En todos los cuadriláteros los ángulos exteriores suman tres sesenta Y acá también Si yo me pongo a calcular la suma de los ángulos exteriores Por ejemplo A ver, aquí no me quedó muy bien esta parte de aquí Ahí Ahí sí se nota Vamos a colocarlo en celeste porque Ahí Los ángulos exteriores acá serían Ese ángulo Ese ángulo Ese ángulo Ese ángulo Ese ángulo El ángulo de acá Y el ángulo de acá Y la suma de todos los ángulos exteriores va a ser trescientos sesenta grados Independiente si es un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono ¿Ya? Un dodecágono La suma de los ángulos exteriores suman tres sesenta Pero a lo que nos convoca son los cuadriláteros Y los cuadriláteros suman interior y exteriormente trescientos sesenta grados Los cuadriláteros se clasifican de acuerdo al par de lados opuestos que tienen El paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos Por ejemplo, un cuadrado Por ejemplo, un rectángulo Por ejemplo, un para un rombo Y por ejemplo, un romboide ¿Ya? Esos son ejemplos de paralelogramo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen dos pares de lados paralelos Los trapecios tienen un par de lados paralelos Y dentro de los trapecios está el trapecio isósceles, trapecio escaleno ¿Bien? Y el trapecio rectángulo El trapecio rectángulo es esto Ahí ¿Bien? Noventa y noventa El isósceles, ese lado es igual con ese Y este par de lados de acá son paralelos ¿Bien? Y el escaleno Bueno, el escaleno basta con que ustedes en el rectángulo borren esta parte de acá Y por ejemplo, ese sería escaleno Porque este lado es distinto de ese Y este lado de acá, obviamente, es distinto de este de acá ¿Ya? Paralelogramos Los paralelogramos, como dijimos, tenían dos pares de lados opuestos paralelos ¿Ya? ¿Quiénes son paralelogramos? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide ¿Bien? En el cuadrado tiene cuatro ángulos interiores rectos ¿Cuáles son los que están ubicados en los vértices? Las diagonales miden lo mismo Y las diagonales se intersectan justo en el centro Y el ángulo de intersección de las diagonales es de noventa grados Noventa grados ahí, noventa grados acá, noventa grados acá, noventa grados acá Además de eso, las diagonales se dimidian ¿Qué significa que se dimidian? Significa que esta diagonal de aquí Mide lo mismo que esta diagonal de acá Y mide lo mismo que esta diagonal de acá Y mide lo mismo que esta diagonal de acá ¿Ya? Las cuatro diagonales Las cuatro semidiagonales Miden exactamente lo mismo ¿Bien? Cuatro lados iguales Claro, si este lado es A, este lado es A, este lado es A, este lado es A Las diagonales son iguales y son perpendiculares Las diagonales se dividen en partes iguales Las diagonales bisectan los ángulos ¿Ya? ¿Qué significa que bisecten los ángulos? Significa que este ángulo es de 45 Este de acá también es de 45 y así sucesivamente Todos miden 45 cuando yo dibujo las diagonales ¿Ya? Va a ser una circunferencia con radio la mitad del lado ¿Ya? Ahí está inscrita la circunferencia O sea, el radio aquí va a ser A medios Y este pedacito de acá también mide A medios Al tiro se me está ocurriendo una pregunta Que podría ser cuánto mide este pedacito de acá ¿Ven? ¿Cuánto mide ese pedacito de allá? Si ustedes tienen un lado de un cuadrado que mide A Y el otro lado del cuadrado que mide A El Ignacio les puede decir cuánto mide ese diagonal A raíz de 2 Eso Para saber si el grosito es A raíz de 2 menos A medios Vale a raíz de 2 ¿Ven? Y aquí de hecho dice que la diagonal vale a raíz de 2 ¿Ya? Entonces se le resta el... Se le resta a medios ¿No? Sí, pero más que a medios Fíjate Todo esto vale A raíz de 2 Todo Pero este pedacito vale a medios Y este de acá vale a medios Por lo tanto le resto A A la raíz de 2 Le resto A Pero al restarle A me da ese pedazo con ese pedazo Por lo tanto tengo que dividirlo entre 2 La medida de ese pedacito vale A raíz de 2 menos A partido en 2 ¿Ven? Una buena pregunta que se me acaba de ocurrir Para colocar la prueba de transición de este año Yo... No profe, por favor No hable con los del templo Por favor, por favor Claro Suena más bonito X raíz de 2 Lo que pasa es que acá está definido como A ¿Ah? Por eso El perímetro 4A Y el área A cuadrada Eso es lo que podemos decir con respecto al... Eso es más o menos fácil ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Ahora sí Ya, porque aquí me apareció un mensaje de que la conexión está un poco débil No sé qué habrá pasado Ya En el rectángulo Si me llego a caer O llega a escucharse mal Háblenme O me mandan un mensaje al WhatsApp ¿Ya? En el rectángulo Tiene dos pares de lados paralelos ¿Ya? Pero acá generalmente Uno habla de un ancho Y un largo La mayor cantidad de veces que yo he visto en preguntas de rectángulos Son para el lado del álgebra Cuando tienen que factorizar Geométricamente Nosotros podemos decir que Tiene cuatro ángulos interiores rectos Los lados opuestos son de igual medida O sea, largo y largo Ancho y ancho ¿Ya? Las diagonales son iguales También se dimedian O sea, esta diagonal Mide lo mismo que esa Mide lo mismo que esa Mide lo mismo que esa Pero ahora la intersección No me genera ángulos de 90 grados ¿Ya? Se puede circunscribir en una circunferencia Claro Porque tendría que dibujar eso Una circunferencia ahí Ahí ¿Por qué? Porque esta sería como la El diámetro Y aquí tenemos un ángulo de 90 Un ángulo inscrito de 90 Entonces ahí claramente podemos Circunscribir la circunferencia O podemos circunscribir Una circunferencia al rectángulo Que es como inscribir un rectángulo En una circunferencia Parece toda lengua Pero no es tan difícil ¿Por qué? Porque en una circunferencia Siempre podemos dibujar Un par de lados paralelos acá Y eso me va a generar un rectángulo Bueno, con un poco de esfuerzo El perímetro es dos veces el largo Más dos veces el ancho Y el área es el largo por el ancho Ya esas cositas nosotros las conocemos Por eso las paso rápidamente El rombo Es un cuadrado Donde pasó el lobo feroz Sopló y sopló Y lo la dio ¿Ven? ¿Qué mejor Analogía que esa? Es un cuadrado Donde pasó el lobo Sopló y sopló Y lo la dio ¿Ven? Entonces Tiene cuatro lados iguales Porque era un cuadrado Que se la dio ¿Cierto? Los lados opuestos son paralelos ¿Bien? Este lado de acá Es paralelo con este lado de acá Y el lado de arriba Es paralelo con el lado de arriba Con respecto A los ángulos Los ángulos opuestos son iguales Es decir Voy a borrar un poquito lo que dibujé Este ángulo de acá Es este mismo ángulo de acá Las diagonales Ah Los ángulos opuestos Los ángulos contiguos Son complementarios ¿Cuál es el ángulo contiguo De este ángulo uno? Este ángulo dos de acá Este es el contiguo Uno y dos son suplementarios ¿Por qué? Porque el uno se repite acá Ahí está el uno también ¿Ya? Dos y tres son Son suplementarios ¿Por qué? Porque el dos se repite acá Bueno Y como dijimos que los opuestos Eran iguales Ese ángulo tres Yo lo puedo escribir como ángulo uno ¿Bien? Y el dos se repite acá ¿Ya? ¿Por qué? Porque son lados paralelos Entonces ustedes Pueden hacer esto Ustedes cuando tengan un dibujo Pueden extender las cosas Yo puedo decir Que ese es un lado Paralelo con ese Y puedo decir Que esto de acá Es una transversal Entonces claramente ahí Este ángulo Que está acá abajito ¿Dónde se repite? Acá arriba ¿Por qué? Porque es correspondiente Entre paralelas ¿Bien? Ahí pueden ustedes Descubrir solito Esas cosas ¿Ya? Las diagonales son perpendiculares Ya En el rombo Al igual Como era un cuadrado Las diagonales Siguen siendo perpendiculares Las diagonales Las diagonales se dimidian Solamente que ahora Este pedazo de diagonal Es de igual medida que ese Pero esta diagonal de acá Es igual con esta mitad de acá Las cuatro diagonales No son iguales ¿Por qué? Porque acá hay una diagonal principal Que es más larga Que la secundaria Esta diagonal Que aquí aparece Con el nombre de D1 Que es la diagonal principal Es más grande Que la diagonal secundaria ¿Ya? Entonces Las mitades No van a ser todas iguales Las diagonales se dimidian Y bisectan los ángulos Claro Este ángulo de aquí Mide lo mismo Que este ángulo de acá ¿Ya? Y este ángulo de acá arriba También mide lo mismo Que los dos de acá abajo ¿Ok? Y lo mismo ocurre Con estas diagonales de acá También Son bisectrices Se puede inscribir Una circunferencia Eso significa Que acá yo puedo Hacer eso Puedo dibujar Una circunferencia Donde acá Hay puntos de tangencia Tocan en un solo punto El perímetro El perímetro es 4A Y el área El área Ojo acá Esta fórmula No sé si todos la conocen Bueno Si yo conozco la altura Si yo conozco la altura Y conozco la base A Yo sé que el área Va a ser A por H ¿Por qué? Porque si yo tuviera La posibilidad De recortar Este triangulito de acá Y lo pego acá Lo que se me forma Es un cuadrado Este cuadrado en rojo Que acabo de Remarcar ¿Ya? Y por eso vamos a Borrar aquí La altura ¿Sí? Entonces tengo un cuadrado En rojo ¿Y cuál es el área Del cuadrado? O de este rectángulo A Por H ¿Ya? En este caso El H Eh No Va a ser A por H Eso No es necesariamente La misma media al lado Es A por H ¿Bien? Esa altura No es igual a Eh Pero Lo interesante acá Es lo siguiente Si esta Es la diagonal Principal Que mide E Y esta Es la diagonal Secundaria Que mide F Entonces el área Es el producto De las diagonales Dividido en dos ¿Ya? Diagonal uno Por diagonal dos Dividido en Dos Eso ¿Bien? Esa es el área De un rom ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? El romboide Es un rectángulo Donde pasó el lobo Sopló y sopló Y se la dio Parece El romboide parece un rombo ¿Ah? Pareciera que fueran todos los lados iguales Pero es un romboide ¿Ya? Quizás yo lo hubiese podido dibujar un poco más exagerado Así ¿Ya? También tiene dos diagonales Este ángulo de acá Es igual con este ángulo de acá El ángulo de acá Es igual con ese de acá Y también Los ángulos contiguos son Suplementarios ¿Ya? Los lados opuestos son paralelos Las diagonales ser y median Obviamente esta diagonal de acá Mide lo mismo que esta de acá Y esta de aquí Mide lo mismo que esta de acá ¿Bien? El ángulo de intersección en el romboide No es de 90 Ojo con eso Y las diagonales también Sigue siendo bisectrices ¿Ya? S de acá Igual con S de acá S de acá Igual con S de acá ¿Ya? El perímetro Depende de los lados Así que va a ser 2A Porque el A también está arriba Y el B también está acá Así que va a ser 2A más 2B Y el área El área es A por H Siempre va a ser la base por la altura Eso con respecto al romboide ¿Alguien tiene algo que acotar? ¿Algo que le hayan pasado en el colegio, por ejemplo? Y yo no lo haya mencionado ¿Nada? Bien Avancemos entonces Para que lleguemos rápidamente a los ejercicios Los trapecios ¿Ya? ¿Por qué se llaman trapecios? Porque en el circo están los trapecios Los trapecistas ¿No? ¿Cómo hacen los trapecios? Ahí Y aquí colocan El asiento ¿Y qué se forma? Un trapecio Eso es un trapecio Este lado Es paralelo con la silla Donde se monta el trapecista Ahí está el Ahí está el trapecista Tiritando Y acá abajo está la La malla ¿Ven? Eso es un trapecio Un trapecio Tiene un par de lados opuestos paralelos Llamados basales Y se puede dividir En trapecio escaleno Isósceles Y trapecio rectángulo Que era lo que yo les mencionaba Al inicio de la clase ¿Bien? Algo Súper importante En el trapecio Es que si yo ubico acá El punto medio Del lado AD Y el punto medio Del lado CB MN Se conoce Con el nombre De Mediana ¿Ya? Y la mediana Es justo 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 El promedio Entre A Y B O sea Sumo Si esto valiera Diez Y esto valiera Acá arriba Cuatro Entonces la mediana Mide Siete ¿Ya? Mide justo la mitad El promedio De la De los lados opuestos ¿Bien? Obviamente AB es paralelo Con DC Acá estamos hablando Del trapecio escaleno Donde ningún Par de lados Tienen la misma medida El ángulo Alfa más delta Mide ciento ochenta ¿Ya? S Con S Están metidos Son ángulos internos Entre paralelas Miren Como yo les decía Si uno Lo que pasa es que Voy borrando Porque acá se pueden Hacer muchas líneas Si yo dibujo Esa línea Con esa línea De acá Son rectas paralelas Y esta transversal Atraviesa Ajá Vamos a hacerlo Con una línea Esa transversal Uy Que ando llego Ahí sí Entonces Como son paralelas AB y DC El ángulo Alfa que está Acá abajo Se repite Acá arriba Entonces Por eso Alfa y delta Son suplementarios Lo mismo ocurre Con beta y gamma Ese ángulo Ese ángulo beta Se repite acá Por acá está Beta Por eso Beta y gamma También son suplementarios ¿Ya? La suma De los ángulos interiores Vale Tres sesenta Recuerden eso El perímetro Es la suma De todos los lados Las dos bases Y las dos transversales Aquí AD y BC El área Es MN Por H O sea Es la mediana La mediana Por la altura ¿Ya? La mediana Por la altura Por lo tanto El área Nosotros podríamos decir Que es A más B Partido en dos Por la altura ¿Ya? Eso Eso es El área De un trapecio La suma De las bases Por la altura Dividido en dos ¿Ya? Pero recuerden Que esto es simplemente La mediana ¿Bien? El trapecio isósceles La única diferencia Con el trapecio escaleno Es que este lado Es igual con ese ¿Ya? Eso es lo que tiene que ocurrir El resto Es todo lo mismo La otra diferencia Es que Este ángulo Mide lo mismo que ese ¿Bien? Porque si ustedes prolongan Lo que se les Transforma Es como Un Un triángulo isósceles ¿Ya? Un triángulo isósceles Pero el resto Es todo Igual Y en el triángulo No en el triángulo En el trapecio rectángulo En el trapecio rectángulo Tienen Tienen dos ángulos De 90 ¿Ya? Tienen dos lados Paralelos Ese lado no es igual Con ese Pero el A con el B Son paralelos Y sigue apareciendo La mediana Para el cálculo De el área ¿Ya? Y Todo se sigue Manteniendo acá Acá está la definición De mediana De un trapecio Es un segmento Que une los puntos medios De los lados No paralelos ¿Ya? Y obviamente Este lado Que está segmentado Que es el MN También es paralelo A B Y a DC ¿Ok? Y la medida Es el promedio O sea Si esto vale A Y esto vale B Entonces la mediana Vale A más B Dividido en dos ¿Y qué cosa Un trapezoide? Es un cuadrilátero Que no tiene lados Paralelos ¿Bien? Eso es un trapezoide ¿Ya? Así que ya vimos Los cuadriláteros Algunas propiedades De los trapezoides En todo cuadrilátero Inscrito En una circunferencia Los ángulos opuestos Son suplementarios ¿Ya? Si este cuadrilátero Está inscrito En una circunferencia Entonces este ángulo Más este ángulo Suman 180 Eso tiene una explicación No entra en la PSU Supuestamente Pero es porque Este de aquí Este ángulo de acá Vale dos alfas ¿Por qué? Porque alfa Es un ángulo Inscrito Y gamma También es un ángulo Inscrito Y sostiene Este otro arco Que va de aquí Hasta acá ¿Ya? Si se dan cuenta Sus rayos Llegan Desde B hasta D Y esto vale dos gamas Y lo que sabemos Es que dos alfas Más dos gamas Completan La circunferencia Hacen el ángulo Completo Tres sesenta Por lo tanto Alfa más gamma Valen ciento ochenta Es por eso Que los ángulos Opuestos De un cuadrilátero Inscrito En una circunferencia Son Suplementarios Bien Ya no más En todo cuadrilátero Inscrito La suma De cada par De lados opuestos Son iguales Entre sí Esto tiene una explicación Y es porque Si ese punto Es tangente Con S Los dos son tangentes Entonces este lado Mide lo mismo que S Y si este punto Hace que Este también Sea tangente Y este de acá también Entonces igual Mide lo mismo Y lo mismo Ocurre acá Ese segmento De aquí Mide lo mismo Que ese Y este de aquí Mide lo mismo Que este de acá Bien Entonces si me dicen Cuánto vale A más C A más C Vale dos rayitas Y línea Línea De terremoto Más línea roja Más línea celeste Y D más B Vale línea roja Más línea celeste Más dos líneas Y más línea Terremoto ¿Vale? Valen lo mismo ¿Vale? Bueno Matemáticamente Hubiese sido mejor Que yo hubiese colocado Este lado vale X Este lado vale X Este de aquí vale Y Este de aquí vale Y Este vale Z Este vale Z Y este vale W Y este vale W Hasta aquí ¿Vale? Entonces ¿Cuánto vale A? A vale X Más W ¿Cuánto vale C? Y más Z ¿Cuánto vale B? B vale Z Más W ¿Y cuánto vale D? D vale X Más Y X más Y Más Z Más W Lo mismo que X Más Y Más Z Más W Por eso ocurre Lo que yo acabo De mencionar ¿Vale? ¿Qué otra cosa Necesitan para poder Responder todas estas Preguntas? Necesitan saber Que si tienen una Circunferencia De radio R Entonces su perímetro Es 2pi Por el radio Donde pi es el número Irracional 3,14 Parece 15 9 Y El área De la circunferencia Es pi por el radio Al cuadrado ¿Quién es el radio? Es la distancia Que hay desde el centro Hasta un punto De la circunferencia ¿Ya? Eso Así que ahora Vamos a los ejercicios Lo que nos convoca En la figura AD Vale 3 DC Vale 4 BC Vale 1 ¿Cuál es el área del cuadrilátero ABCD? Vamos Yo sé que ustedes pueden ¿Cuál es el área del cuadrilátero ABCD? Lluvia de ideas Lluvia de ideas Lluvia de ideas Tormenta de ideas Cataclismo de ideas A ver Lo leo y lo escucho Lo leo y lo escucho ¿Puedo hablar yo, profe? Dime, Alvarito Ah, bueno Justo dijeron Ahí la respuesta Sí El David Estaba mencionando algo Dos triángulos ¿Y a cuál? Tengo que unir ese con ese Y ahí formo dos triángulos, ¿no? No, profe Le esté La hipotenusa, por ejemplo De Eso El triangulito 3 4 5 Al trazar Esa diagonal Voy a formar dos triángulos rectángulos Y claramente 3 4 La hipotenusa sería la línea que está en rojo Y corresponde a 5 Entonces Si me piden el área del cuadrilátero A B C D Yo podría calcularlo como el área del triángulo 1 Más el área del triángulo 2, ¿no? Sí ¿Cuánto vale el área del triángulo 1? Está facilita porque va a ser cateto por cateto 3 por 4 12 La mitad 6 ¿Cierto? Pero acá me falta pillar este cateto X Por Pitágoras Don Pita Para los amigos Dice lo siguiente Dice Cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado Es igual a hipotenusa al cuadrado Por lo tanto El X vale 25 Menos 1 Bajo raíz O sea Raíz de 24 Pero acá yo no veo ninguna raíz de 24 Veo raíz de 6 Raíz de 6 Raíz de 6 Raíz de 6 Y obviamente el 24 es 4 por 6 Por lo tanto el X vale 2 raíz de 6 Así que el área 2 va a ser 2 raíz de 6 Cateto Por cateto 2 raíz de 6 por 1 es 2 raíz de 6 Dividido en 2 Raíz de 6 ¿Cuánto vale el área? 6 Más raíz de 6 Más raíz de 6 La B ¿Se entendió? Sí ¿Por qué dividí en 2? Porque calculé ¿Por qué dividí en 2? Porque calculé el área de este triángulo Y el área de un triángulo rectángulo Es cateto 1 Por cateto 2 Dividido en 2 Es como base Por altura Dividido en 2 ¿Ya? Y en el primer caso Tienes 3 por 4 Dividido en 2 Que eso te da 6 Y en el otro caso Tienes 2 raíz de 6 Por 1 Dividido en 2 Así que ahí se te van los 2 Y te queda simplemente raíz de 6 Por eso Es 6 más raíz de 6 ¿Se entendió? Chiquillas, chiquillos Sí, profesor ¿Sí? Clarinete Como dice un compañero ahí Excelente Vamos con el que viene En la figura BCD Es un rectángulo Y FCGI Es un cuadrado Ya Al decirme al tiro Que es un cuadrado Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Empiezo a rellenar acá 3 más raíz de 3 Este de acá también vale 3 más raíz de 3 Y lo mismo acá 3 más raíz de 3 Me volví loco Ya ¿Y qué más dicen? Rectángulo y cuadrado ¿Cuál de las siguientes afirmaciones Esos son verdaderas? Ya Además Tenemos información Primero Era un rectángulo ¿Cierto? Entonces aquí 90 90 90 Y como esto es un cuadrado 90 90 Tendríamos que empezar a rellenar Pero Ya Ya sabemos Que aquí hay puros cuadrados Y rectángulos Bien Esto de acá Raíz de 3 Raíz de 3 Por información de la figura Este de aquí Raíz de No Este es 3 menos raíz de 3 Por información de la figura ¿Ya? Bien Bien El área FCGI O sea Esta área ¿Cuánto vale Esa área? No vale 12 No vale 12 No vale 12 Muy bien Porque sería 3 más raíz de 3 al cuadrado Y aquí me queda un 6 raíz de 3 6 raíz de 3 Sí Porque Es un cuadrado binomio Así que me va a quedar 9 Más El doble de 3 Por raíz de 3 Y más la raíz de 3 al cuadrado Que es 3 Es 12 más 6 raíz de 3 Así que la 1 Nada que la pirina Porque me preguntan por las verdaderas Claramente la 2 Sí va a ser Así que nos vamos a la 3 Le coloqué un ticket De un check De que vamos a ver esa No de que esté bueno El área AEIH AEIH Esta de acá Es un rectángulo Y como rectángulo Va a ser Lado por lado O sea Raíz de 3 Por 3 Menos raíz de 3 Así que esto Distribuyendo Vamos a tener Raíz de 3 por 3 3 raíz de 3 Raíz de 3 Por raíz de 3 Es 3 Me queda eso Que no es 3 Así que va a ser Solo 2 ¿Entendido jóvenes? ¿Entendido señoritas? Sí mi capitán Muy bien Dígame ¿Dijo profe? ¿O dijo sí profe? Le dije que sí profe Ah ya Entendí que sí profe Muy bien Muy bien Claudia Ya Vamos al siguiente Siguientes 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 Ya Les voy a dar Tres minutitos Para que Resuelvan eso Vamos que se puede Yo me voy a relajar Aquí en mi sillón Por un momento Vamos Ajá Hoy yo podría Hacer la clase Echadito para atrás En mi sillón En total Tengo la tableta Comodidad Cierto Hay que agregarle Un brazo nomás Al sillón Para que Para menos Para más relajo Vamos A contestar Gracias Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La tres me marcan la C. A ver. Ya, por mientras responden, yo voy a hacer un dibujito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, respondamos. Yo acabo de dibujar. Dice, los vértices de una figura son el 2,002-204. Vamos a asumir que la figura tiene lados rectos, o sea, son líneas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, el perímetro, miren, la más fácil es cada diagonal mide 4, sí. 2, 4, 2, 4. Así que la 2 sí o sí es. Ya. La 1 también. La 1 también. ¿Por qué? Porque si esto mide 2 y esto mide 2, entonces esto de acá cuánto mide? 2 raíz de 2, ¿no? Sí. ¿Está bien? O sea... Este de acá, 2 raíz de 2, y este de acá, 2 raíz de 2, y este de acá, 2 raíz de 2. Por lo tanto... Podría llegar a eso pensando que es como la diagonal de un cuadradito. Sí. Si tiene dos lados, o racionalizando. También. Pero 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 son 8 raíces de 2. Así que la 1 y la 2 son. El área de la figura. El área de la figura es 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Y eso es 4 raíz de 4. Y eso vale 8. ¿Ven? Así que... Solo 1 y 2. Así que están bien sus compañeros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice la 4. Para todos los paralelógramos. Si sus ángulos son rectos, es un cuadrado. No necesariamente porque podría ser un rectángulo. ¿Los ángulos consecutivos son complementarios? Falso. Son suplementarios. ¿Las diagonales son bisectrices? En el rectángulo no. En el rectángulo no son bisectrices. ¿Los ángulos opuestos son congruentes? Estamos hablando de un paralelógramo, miren. Un romboide. Siempre coloquen el caso. No es el caso ideal. Coloquen como el caso más extraño de un paralelógramo. Que para mí sería un rombo o un romboide. ¿Los ángulos opuestos? ¿Este ángulo mide lo mismo que ese ángulo? Sí. ¿Y este de acá mide lo mismo que este de acá? Sí. ¿Son congruentes? Sí. Los ángulos... Tienen un trapecio. ¿Qué dice acá? Ah. Y de hecho los subrayantes. Paralelógramos. Dos pares de lados paralelos. ¿Ya? No dije nada. Aquí tendría que decir. Los ángulos... Los ángulos... ...consecutivos... ...son suplementarios. Uno con dos son suplementarios. ¿Ya? Ese uno vale uno. Así que uno con dos son suplementarios y uno con dos son suplementarios. Los consecutivos son suplementarios. ¿Ya? Pero acá no decía consecutivo. Acá decía los opuestos. No. Los opuestos miden lo mismo. Así que la alternativa es la D. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Siempre hay que colocarse casi en el peor de los casos, pero... ...pero... ...pero tiene que cumplirse las condiciones del problema. ¿Ya? Ok. Vamos por el cinco. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien me habló? No estoy escuchando voces. Escuchando voces, profe. Ya. Me quedo tranquilo. Vamos por el cinco. Gracias. 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 Por acá me dicen 5A. Ya, vamos a ahorrarlo. Pero creo que lo que estás pensando, María Fernanda, está bien. No en que yo tengo poderes de telepatía, sé más o menos cómo están pensando. Para resolver este, hay muchas formas de hacerlo. Ya, cambio por la D. Y a María Fernanda, quiero escucharla. ¿Cómo lo resolvió María Fernanda? Una idea nomás, ¿cómo lo resolviste? Saqué el área de cada triángulo, como los de afuera, que son iguales a los de adentro, y después del cuadradito. ¿Ese triángulo calculaste esa área? Sí. Perfecto. Muy bien. Una forma es esa, miren. Una forma es esa. Cada ladito, mide A. Por lo tanto, el área del cuadrado grande es A cuadrado. El área del triángulo SDR se repite. Una, dos, tres, cuatro veces. O sea, el área del cuadrado SRQP, que está así, es A cuadrado menos cuatro veces el área de este triángulo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el área de ese triángulo? Si esto mide A, este de aquí mide a tercios y a tercios. Y este de acá, a tercios, ¿no? ¿Cuánto vale el área del triángulo? Vale a tercios, ese, por el otro cateto, que va a ser dos a tercios. Dividido en dos. O sea, esta área vale dos a cuadrado partido en nueve, dividido en dos. Y ese dos está partido en uno. O sea, esto vale a cuadrado partido en nueve. ¿Sí? Porque ese dos con ese dos se van a simplificar. Por lo tanto, el área de lo que me están solicitando es a cuadrado. Dice cualquier cosa. Menos. Cuatro a cuadrado partido en nueve. Así que, para que me queden con el mismo denominador, nueve partido en nueve. O sea, esto vale nueve a cuadrado menos cuatro a cuadrado partido en nueve. Cinco a cuadrado partido en nueve. Muy bien. ¿Hay otra forma? Sacando la hipotenusa del triángulo. Ya, llegó Nacho con su hipotenusa. ¿Y cuánto vale esa hipotenusa, Nacho? Escucha, profe. No sé. Miren, ya, está bien. Se puede calcular el área calculando la hipotenusa y la hipotenusa al cuadrado y estamos listos. Sin embargo, ¿cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale esa área? A al cuadrado dividido en nueve. A al cuadrado dividido en nueve. ¿Por qué? Porque este pedacito vale a tercio y a tercio, ¿cierto? O sea, vale a cuadrado partido en nueve. Ahora, este cuadrado que está acá, tiene más amiguitos que son cuadrados. ¿Por qué? Este, con este, ¿qué forman? Si ustedes pudieran cortar y pegar, cortar y pegar ese y lo colocan acá arriba. ¿Qué forma? Otro cuadradito. Otro cuadradito. Ya llevamos dos. Ese, que está aquí, con este que está acá, forman otro cuadradito, ¿no? Otro amiguito cuadrado. Ya, muy bien. Y lo mismo ocurre con este de acá. ¿Por qué? Porque este pedacito de aquí coincide con este de acá. Entonces va a formar un cuadrado. O sea, tenemos celeste, verde, rojo. Llevamos tres. Amarillo. Con el amarillo, llevamos cuatro, más el central, más este de al medio que le vamos a colocar como un queso. ¿Cuántos serían? Cinco. Cinco cuadrados partidos nueve. No he mencionado de todo esto. Entonces vi que había cinco cuadrados. Y era partido nueve. ¿Ah? Que me fijé que había cinco cuadrados. Entonces, ¿qué entrasaba? Cinco partidos nueve. Sí, pues. Había que calcular solamente el área de un cuadradito chico y darse cuenta que esto era equivalente a cinco cuadraditos chicos. ¿Ya? Pero el trabajo matemático dice que hay que calcular el área cuadrada o grande y restarle cuatro triángulos de estos. Creo yo que matemáticamente es lo apropiado, pero ya saben que para la PSU pueden utilizar cualquier estrategia. ¿Ya? Menos la D de Diosito. A ver, quiero la anterior. Debo ver la D de Diosito, ¿eh? Ya, vamos con la seis. Ah, Paloma. Permiso, chiquillos. El cuadrado completo... Es A. Y dice que se dividen nueve cuadrados congruentes. O sea, este lado de acá vale a tercios, este vale a tercios y este vale a tercios. Por eso queda a tercios más a tercios más a tercios, te da el A. Por eso. ¿Se entendió, Paloma? ¿Sí? 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 Espero que sí. Ya vamos con el seis. Gracias. 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 Ya, por acá me dicen que puede ser la i. Gracias. Ya, por acá también dice que le da ella. Veamos, veamos, veamos. Ya, la A dicen por acá. Bien. Dice, en la figura BCD es un rectángulo que se ha dividido en seis cuadrados congruentes. Ya, si son seis cuadrados congruentes, uno, dos, tres, cuatro, forman una circunferencia, ¿cierto? Si yo fuera capaz de moverlas así con la mano. Bueno, de hecho puedo, ¿eh? Puedo hacer eso. Ahí. No se va a ver muy bonito, pero... Ah, lo que pasa es que uno y cuatro quedan en la misma posición, pero son equivalentes, ¿ah? Ya. Se va a formar una circunferencia. Con uno, dos, tres y cuatro. Dice, la suma de la área sombreada es igual al área de un círculo de radio la mitad de BC. Claro, porque si esto es BC, la mitad de BC es igual a este radio, a ese radio R. Eso es BC medio, ¿ven? Entonces, la suma de la área sombreada es igual al área de un círculo de radio la mitad de BC, correcto. Por lo tanto, borramos solo dos, solo tres. La suma de los perímetros de la área sombreada es igual al perímetro de una circunferencia de radio un tercio de AB. Ojo, la suma de los perímetros de la área sombreada, eso, más 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 eso, y más eso, es igual al perímetro de una circunferencia de radio un tercio. No, porque si fuera así, me faltaría eso, 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 y eso. Me faltarían los lados rectos. Lo que es un tercio de AB es esto, lo que va a quedar en rojo ahora. Eso es un tercio de AB, eso sí. ¿Ven? Pero dice los perímetros de la área sombreada, me faltaban los lados rectos, así que la dos no es. La suma de los perímetros de las regiones sombreadas es mayor que el perímetro de ABCD. Ya. Veamos cuántos lados rectos, cuántos pedacitos tiene ABCD. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene diez. Podemos decir que el perímetro es diez, ¿ya? El perímetro es diez. Pero acá nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya no. Ocho. Pero me falta sumar esta parte en rojo, y esa parte en rojo es más grande que una línea de estas celestes. Por lo tanto va a ser, llevábamos ocho, más de nueve, más de diez, más de once y más de doce, más de doce unidades. La suma de los perímetros de la región sombreada es mayor que el perímetro de ABCD, la respuesta es sí, es mayor. Por eso la alternativa ahí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, genial. Esta la vamos a saltar. Si que alguien quiere entretenerse el fin de semana, sáquenle una foto a este ejercicio. Lo vamos a resolver la próxima semana. Lo que pasa es que si me pongo a hacerlo, me voy a echar media hora. Aunque igual hay una forma un poco más práctica de resolverlo, pero... ¿Ya le sacaron foto? Está entretenido, ¿eh? Ya, genial. Ya, vamos con los que vienen. Ocho y nueve. Vamos, cinco minutitos. Y vayan colocando sus alternativas en el chat. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias. 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 No sé por qué el ocho me huele a Euclides. Ah, pero igual se puede hacer sin Euclides. Gracias. 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 Ya, a ver, voy a ir preguntando algunas cosas para que vayamos construyendo la solución. ¿Cuánto mide eso? En la figura tenemos el rectángulo ABCD y el rectángulo DVEF. Me preguntan ¿Cuánto vale BE? Rey de cinco. Ya, perfecto. Eso vale raíz de cinco. Raíz de cinco. Muy bien. ¿Cómo es este triángulo y este triángulo de acá? ¿Cómo son esos triángulos? ¿Son triángulos rectángulos? ¿Son triángulos rectángulos? Muy bien. ¿Son triángulos rectángulos? ¿Pero cómo son los triángulos? Congruentes. Son congruentes. Muy bien. Qué bueno que utilice esa palabra. Congruentes. Tienen la misma medida. Y como son congruentes, tienen la misma área. ¿Cuánto vale el área? De hecho, aquí ese lado vale uno y este lado también vale dos. ¿Cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale esa área? Uno. Uno. Muy bien. Esa área vale uno. ¿Por qué? Porque tenemos cateto uno por cateto dos dividido en dos. Y eso es dos por uno dividido en dos. Y eso vale uno. El área del triángulo BCD vale uno. ¿Cómo lo calculamos? Como cateto uno por cateto dos partido en dos. Hay otra forma de calcular el área de ese triángulo utilizando. La medida raíz de cinco. Si yo supiera la altura, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa altura? Lo mismo que B o no. ¿Sí o no? Esa altura acá mide lo mismo que B e. Yo creo que sí. ¿Y cómo también se calcula el área de ese triángulo? Porque lo que yo estoy diciendo es que tengo raíz de cinco. Tengo una altura. ¿Ven? Dibujé el triángulo así. Tengo uno. Y tengo dos. Ustedes me dijeron que era uno por dos partido en dos, me dio uno. Pero yo la quiero calcular así, con raíz de cinco y H. Así que H por raíz de cinco me tiene que dar la misma área que yo la calculé a través de los catetos. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale uno partido en raíz de cinco. Racionalizando, me va a quedar raíz de cinco partido en cinco. Profe, pero ahí no se divide por dos igual en H por raíz de cinco. Oh, tienes toda la razón. Partido en dos. La base por la altura partido en dos. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí está todo mal lo que yo hice. No, no está todo mal, pero me va a quedar que H es dos dividido en raíz de cinco. La D. Apareció el tiro. La D. ¿Se entendió? Había que darse cuenta que B era lo mismo que la altura. Ya. Ya este está medio, medio difícil. Fácil no está. El nueve es fácil. El nueve es fácil. Vamos. Díganme cuál es la alternativa nueva. Hay que contar bien nomás. Esa es la única diferencia. Hay que contar bien. Vamos. No. No solo se va a contar. No. Gracias. Gracias. ¿Está listo? Gracias. Ya, por aquí me dicen que la nueve es B. Vamos a ver. Vamos a ver. Este lado de aquí vale dos, porque dice que son triángulos equiláteros. Por lo tanto, esto de acá vale dos. Este de aquí vale dos. Este de acá vale dos. Este de acá vale dos. Este de acá vale dos también. Ese de ahí ya sabemos que vale dos. Y este de acá vale seis. Este de acá vale seis. Este de aquí vale dos también. O si quieren pueden dejar esto dos, dos y dos. Ahí les da los seis. Dos, dos y dos. Ahí le dan los seis. Este de aquí dos, 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 dos. ¿Cuántos dos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. ¿Y veintitrés por dos? Cuarenta y seis. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Y los dos chiquititos de dónde los sacó? ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Los que están en los lados de los triángulos. Aquí dice que los triángulos son todos equiláteros. Entonces, aquí está la clave. Me están diciendo que este triángulo tiene lado dos. Por lo tanto, este vale dos y este vale dos. Y lo mismo ocurre con estos de acá. Dos, 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 y así va. Y como este de aquí vale dos, entonces este de aquí vale dos también. Este también vale dos, dos, dos. Este vale dos, así que este de acá vale dos, este vale dos, y así va. Solamente que el seis yo lo escribí como dos más dos más dos. Para sumar puros dos nomás. Entonces conté los dos y dije, ah, ya. Dos por la cantidad de dos me da el perímetro. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bacán. Yeah, tá. Sí, está. Vamos con los dos siguientes. El diez es un clásico, ¿ah? Yo creo que hasta en la prueba, en alguna prueba del colegio les tiene que ver en todo. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Yo creo que hasta en la prueba. No. Gracias. 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 ¿Están listo el 10? Me dicen que lo sé. Alguien contestó la C Veamos, pues veamos El ancho, llamémoslo X El largo Dos X Porque me dicen que el largo es el doble del ancho El largo de una piscina rectangular Ajá Leí mal Leí mal El largo de una piscina rectangular El doble es su ancho Este es el ancho ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide esto de acá? Dos X ¿Se entiende cuál era mi error, cierto? Estaba colocando el ancho del cerco Y el largo del cerco Dice Se construyó una cerca rodeándola separada Un metro de los bordes ¿Cuánto mide esto de aquí? Mide los dos X de la piscina Más un metro y más un metro O sea, mide dos X más dos Y el ancho Mide X Que es eso Más un metro Más un metro El área cercada es de cuarenta metros cuadrados El área cercada Es dos X más dos Por X más dos Y eso mide cuarenta O sea, esto mide dos X cuadrado Más cuatro X Más dos X Más cuatro Que viene de multiplicar término a término Igual cuarenta O sea, esto mide dos X cuadrado Más seis X Más cuatro Igual cuarenta Dividamos por dos Y me queda X cuadrado Más tres X Más dos Igual veinte X cuadrado Más tres X Menos dieciocho Igual a cero Y se transformó En una ecuación cuadrática Cuya solución es X X Igual cero El producto de dos binomios Con un término en común Que par de números Al multiplicarme Me da menos dieciocho Más y menos Pero al sumarlo Resultan ser tres Seis por tres O sea, el X Vale menos seis O el X vale tres Y nos quedamos con X igual a tres ¿Por qué? Porque no puede haber un largo Igual a menos seis Me preguntan ¿Cuál es el largo de la piscina? El largo de la piscina es seis El largo es seis Es la B Veamos que esto es cierto Porque aquí dice Va a ser Seis Tres Y por acá Me va a dar 6 más 2 8 Y 3 más 2 5 Me da un Un largo de 8 Y un ancho de 5 Yo he hecho por 5 40 Ahí están los 40 Bien Ya Vamos con el último ejercicio de hoy En el triángulo ABC De la figura A, D, E, F Es un rombo Listo Rombo 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 Rombito Ahí está A, F Igual FC A, F Igual FC Y alfa Mide 60 60 Si ese Mide 60 Y esto igual con esto Entonces este de aquí Mide 60 Ese lado igual con ese Así que ese ángulo Igual ese ángulo Y todos miden 60 Este es opuesto Así que mide 60 Este es 120 Porque son suplementarios Así que este mide 60 60 y 60 120 60 ¿Cuánto falta acá? 60 Y este de acá 120 FE Igual FC FE Igual FC Correcto Eso es verdad FE Eso Mide la mitad de AB Correcto Mide la mitad de AB Y AB Es igual a BC También Es igual a BC Así que tiene que ser 1, 2 Y 3 ¿Por qué? Porque nos quedaron Que todas las cosas Eran equiláteros Si yo tiro aquí Una diagonal Me va a transformar El triángulo Grande En 4 triángulos Congruentes Y todos Equiláteros ¿Bien? Ya jóvenes Próxima clase Continuamos con esto Y va a ser nuestra Última clase Yo creo ya de Geometría A ver Viene eso Perímetros Áreas El 14 No sé No sé No sé qué será Pero tiene que ver Con un área y perímetro Área y perímetro Euclides Veo por ahí Algunos Área 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 de triángulos Perímetros Acá Este está bonito ¿No? Este también está bonito Aquí Yo veo esto Y al tiro Calculo Áreas de triángulo Veo 1, 2, 3, 4 Triángulos No sé Si será eso Áreas Y más Áreas Y perímetros Y esa sería la última Son 32 Hoy día Alcanzamos a ser Como 10 11 Pero más Lo que ocupamos En pasar la materia 16 ejercicios Y 11 más 16 Son 27 Y son 32 Ya Yo creo que sí Que la próxima clase Los terminamos De hacer Todos Bien No sé ¿Algún mensaje? ¿Algún de ustedes? Si no Nos despedimos Nos vemos el próximo No, profesor Yo tenía una duda Pero después Después le vamos a mandar Una consulta por WhatsApp Ningún problema Vale Ya, profesor Muy bien Cuídese Cuídese Gracias Gracias